muy bien amigos así que les estamos presentando el ecualizador dbx profesional para discoteca de 15 barras por lado como lo pueden ver sus conexiones usan 4 plus y luego sus rs de entrada y de salida es fácil de conectar aquí está ahí estamos haciendo una toma para que ustedes lo vean es el modelo 215 suena muy bien muy fino si ustedes tienen un poder o amplificador que no tenga mucha potencia pues éste les va a ayudar a levantar y todo y ahorita lo van a ver como como suena lo van a escuchar más que todo y ya saben pueden suscribirse a nuestro canal les vamos a seguir mandando vídeos de música discoteca y aquí está para que lo escuchen pues yo te miro y se me corta la respiración cuando tú me miras se me sirve el corazón bueno amigos ahí está pues pueden suscribirse al canal cualquier duda para los amigos que están armando su discoteca o algo pueden consultarnos gracias por ver el vídeo